Venir a ver si no me es para ti Soñar, un día te necesitan Dintintis, melodía, acorde, inflama Te resaltan, debo recitar Luna espléndida, no te ilumina Populus, letus, todos se soltan Ave Imperator, ave Imperator Res coronatus, gloria esplendor Ave Imperator, ave Imperator Ave Imperator, ave Imperator Su patra fuente nos celebrarem Vichente antoas emper laudarem Inuti, nuestra logra es sonambit Et un viatua encorde manetit Luna espléndida, no te iluminan Populus, letus, todos se soltan Ave Imperator, ave Imperator Res coronatus, gloria esplendor Ave Imperator, ave Imperator Regis cum magnum fervor Ave Imperator, ave Imperator Ave Imperator, ave Imperator Ave Imperator, ave Imperator Traba, trava, trava lenguas Traba, trava, trava lenguas Traba, 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 tra Cantante, hombre, es lo de importate En toda lucha nos esultate Gloria, cumbia, nunca andes sin en Imperator, tu renares, es que sí Ave Imperator, ave Imperator 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 Hombre, arres, fugir, mamme lo favor Luna espléndida No te iluminan Póbulos letos Todos esultan Ave Imperator Ave Imperator Ave Imperator Ave Imperator Ave Imperator Cantante, hombre, es lo de importate En toda lucha nos esultate Gloria, cumbia, nunca andes sin en Imperator, tu renares, es que sí Traba, traba, lenguas, es el traba, traba, lenguas Es el traba, traba, lenguas Es el traba, traba, lenguas Y si no ha habido estudiado Jejeje, tira, tira